Larga hacia adelante. Balón largo por arriba. Intenta jugar por afuera. No, no. Flojito el pase. Ventancur. Se la saca de encima. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Ronaldo! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Acá tenemos el primer gol del partido! Tenía mucho defensor encima. No le importó. A pura destreza. Y luego definió Magnífico. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Juventus se pone en ventaja. ¡Ajúrra!